Que no nos íbamos a enamorar La culpa es chiqui-drama Que no nuestro lupi de semana Ya no me llaman Que yo tengo planes Si es un chenpa, mi ni el resto Tú lo sabes Yo te lo di que no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, María Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a enamorar Yo te lo di que no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, María Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a enamorar Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver L雨 Effect Lans when k Nana Lujoy J Barbie Latino A ti Toby Barben ce C'est tío Dリ Ahor